¡Ángel! ¡Ángel Corazón! ¡Maestro Alex Lermo! ¡Hola, hola! Vamos probando los micrófonos, ya está todo listo. Gracias amigos de todo el Perú. Siempre hemos dicho, la frescura de las voces nuevas nos llevan a mensajes para la nueva generación. ¡Aquí está! ¡Ángel! 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 ¡Ángel Corazón! ¡Hola, buenas noches! ¡Con mi amigo Claverquías! ¡Contigo maestro Alex Lermo! ¿Cómo estás Angelito? ¡Bienvenido! Muchas gracias por la oportunidad, amigos de Campoy. Buenas noches a todos. Estamos aquí para gozar. Para bailar como tiene que ser, Claver. ¡Y arriba señores! ¡Vamos a cantar! ¡Con los brazos arriba en todo el mundo! ¡Con los brazos arriba en todo el mundo! ¡Con los brazos arriba en todo el mundo! ¡Lo bailamos! ¡Lo bailamos, lo bailamos! ¡Ángel Corazón! Dicen que soy... ...casado y pisado. ¡Escucha, escucha! ¡Dicen que soy... ¡Dicen, dicen! ¡Un saco largo! ¡Furta, furta! ¡Yo soy solterito! ¡Soltero! 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 ¡Van a tener dos, tres, cuatro, cinco amores! ¡Los varones! ¡Los varones que tienen dulce enamorada, levante la mano! ¡Los que tienen tres! ¡Los que tienen cuatro! ¡Cuatro cachos será alegrar vos! ¡Oiga! ¡Tú sabes que dos! ¡Uno para el gusto y otro para el gasto! ¡Tú sabes tres! ¡Uno en la costa, otro en la sierra, otro en la selva! ¡Y los que tienen cuatro! ¡Para cada estación del año! ¡Ja, ja! ¡Primavera, verano, otoño, invierno! ¡Ja, ja! ¡Y todos y todos cantamos, señores! ¡Y los cantamos todos! ¡Saludcito, saludcito, saludcito! ¡Dicen que soy... ¡Ja! ...borracho y perdido... ¡Escucha, escucha! ¡Dicen que soy... ...un mujer viejo... ...un idioma internacional... ...yo soy solterito... ¡Soltero! ...sin compromiso... ¡Ahí! ...salgo con quien quiero... ...a quién le importa... ¡Dicen! ¿Quién dijo que soy casado, pisado por mi mujer? ¡Soy soltero en la vida, contigo para gozar! ¡Amor y ser! ¿Quién dijo que soy casado, pisado por mi mujer? ¡Soy soltero en la vida, contigo para gozar! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Eso! ¡Frever! ¡Dilo, dilo! ¡Soltero en la vida, buena vida! ¡Casado, vida! ¡Mala vida! ¡Uh! ¡Ahí! A ver... ...dónde están las cervecitas, mis amigos de Lima... ¡A ver, a ver! ¡La cerveza hacia arriba, cerveza hacia arriba! ¡Dale, que dale, que dale! ¡Eso! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Con chino y barro! ¡Oh! ¡Poniéndole sabor, poniendo sentimiento! ¡Javier Escobar! ¡Aquí está la nueva generación de triunfadores! ¡La nueva generación de exitosos! ¡La nueva generación de grandes músicos! ¡Con Tomas Internacional! ¡Sagazan traducciones en tu corazón! ¡Ey, ay, ay! ¡Ey, ay, ay! ¡Ey, tú, bailando ya! ¡Ey, tú, tú, gozando ya! ¡Ey, tú, bailando ya! ¡Ey, tú, tú, gozando ya! ¡Cómo dicen! ¡Suavecito! 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 ¡Ey, ay, ay, ay! ¡Ángel Corazón! ¡Una nueva voz que se proyecta a conquistar el Perú! ¡Uuuh! ¡Muchas gracias, maestro, Ariberno! ¡Seguimos cultivando nuestro buen equipo! ¡Ey, tú, gozando! ¡Y cómo tiene que ser! ¡Y cómo tiene que ser! ¡Aquí, allá y más allá! ¡Ángel, ángel Corazón! ¡Sí! ¡Y dónde están los aplausos! ¡Los aplausos, señoras y señores! ¡Las chicas, una bulla!